Y continuando con el programa Quemando Fiebre, hoy continuamos pero con más volkis, pero cada vez más bonitas, una más bonita que otra, bueno, son bellezas, pero como le estaba diciendo al principio, son de la época romántica y cada una de ellas tiene una historia. Pero por aquí yo tengo a Michelle Díaz, propietaria de Redstone, que va a estar con nosotros explicándonos de esta guagua que ella tiene, fabulosa, de Caño y Tu Guagua. Esta guagua es del 1967. Ajá, es 67, pero ¿qué tiempo hacen que ustedes la tienen? ¿Cómo la consiguieron? ¿Qué es lo más interesante? Pues mira, bien interesante porque nosotros visitamos el Museo de Norman en Yauco de Volkswagen y yo fui dos veces y quedé enamorada de esa guagua. Sí. Siempre la veía y yo estaba, oh, ese era mi sueño, esa guagua. Y cuando me enteré que estaba vendiendo, rapidito fui y la adquirí. Mira, vemos que esa guagua tiene una serie de accesorios y de detalles que son bien interesantes, desde su banda blanca ancha, sus tapabocinas originales. O sea que por fuera llama la atención, pero cuando vamos al interior encontramos que tiene una cama. ¿Qué más tiene? Pues mira, nosotros tratamos de mantenerlo en su estado original. Inclusive tiene tablilla antigua. Y por dentro le decimos un estilo bojo, un estilo bojo muy peculiar. Tiene una cama, podemos acampar en ella. Es súper cómoda y también hace función de su mesita para comer en ella. Es una chulería. Bueno, pero yo tienes un radio ahí de la época de los 80, un ochentoso, y te escuché, escuché que alguien estaba hablando por ahí. ¿Quién era? Ah, bueno, es Gilbert el Tuquemán. Hay que escucharlo en este radio. ¿Esto va en compo de ella? Claro, porque yo soy ochentosa. Mira, pero vemos que ustedes han tratado de preservar la historia en cada detalle dentro de la guagua. Las flores, las decoraciones que le tienen en el interior. Pero esa capota que levanta, ¿por qué levanta esa capota? Pues mira, ella es una huestfalia y esa capota levanta para nosotros poder estar de pie dentro de ella. Además, cuando dormimos en la noche tiene un moquitero que por ahí ventila el aire. También las ventanas tienen su screener, ¿verdad? Como nosotros le llamamos, para que no entren los mosquitos ni nada de eso. Y pueda seguir ventilando el aire y uno poder dormir lo más cómodo posible. No usamos aire acondicionado porque nosotros somos de la época, ¿verdad? De los 60, que no había en aire acondicionado, pero podemos dormir tranquilamente en ella. Mira que hoy día dice de la época de los 60. Bueno, pues Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, que van dos fiebres. Y definitivamente tienes una guagua preciosísima. Ajá, pero un detalle esa guagua. ¿Cómo se llama? Pues mire, esa guagua se llama Lucy, porque yo tenía una tía que lamentablemente murió, pero ella era muy contenta y muy feliz. Entonces yo siempre he dicho que esta guagua es para llevar alegría y felicidad a donde quiera que vaya. O sea que esa es Lucy. Esa es Lucy, sí. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Y acuérdate que salimos viernes y sábado a las 12 y 30 por Guapa Deportes para que veas el programa. Y para que te pidan autógrafos también. Uy, de aquí para hoy. Sí, de aquí para hoy. Continuamos con el programa.